Terminal de Omnibus Hoy en día de la soberanía hay gente que se casa, hay un montón de gente afuera Nosotros justo vimos cuando salía la novia, así que bueno, nada ¿Y quién es? ¿La soberana? ¿Ella es la soberana o él es el soberano? Sí, debe ser soberana ¿Eh? La soberana No sabemos Y bueno, hay que ver quién manda en la casa, por eso pregunto Sí, habrá que ver Pero bueno, nosotros vinimos aquí a la Plaza Constitución a ver lo que es la Feria del Arte Donde artesanos de todas partes de Argentina vienen aquí a exponer sus manualidades y artesanías Tenemos un montón de cosas, tenemos cosas hechas en lana, algodón Tenemos recuerdos de San Pedro, tenemos maceta Hay cantina Tenemos, recién pusieron los precios para ir comentándoles si quieren venir también Hamburguesas 150, choris 180 A ver ahí, parate un poquito La parte de las artesanías, que son las remeras, todo eso Tenemos acá, recuerdos de San Pedro Llaveros, calcomanías, vasos, platos Bien Para poner las llaves Acá tenemos ponchos, tenemos remeras, tenemos sacos Hechos en lana, si no me equivoco Ah, bien, sí Lindo En hilos Acá justo están tejiendo ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Alejandra ¿Sos de acá de San Pedro? ¿Y qué es lo que haces vos? De todo Me encanta tejer y hago en yute, en algodón Cuando hay invierno hago lana De todo un poco De todo Lo que salga A ver, aprendo más Veo videos Me instruyo Me encanta tejer Así que recién pusiste Vi que andaban cambiando precios Vos y la de los recuerdos Ah, vos no No, no, no No, no, no Porque ya lo tengo Vendo por a través de las redes sociales Ya tengo los precios Pero a veces, bueno Tenés que ir controlando todos los días Porque se aumentan los insumos Las cositas Así que los hechos Los checitos O lo que le pongan las cosas Se aumentan continuamente Pero bueno ¿Qué habrá aumentado ahí? ¿Qué aumento ahí? ¿Qué aumento de acá? ¿De acá en este momento? ¿Lo mío? Hoy no Yo ya tengo precios No, no Que insumos, digo yo Aumentaron Insumos aumentaron Insumos Y todo Como todo Los rubros Todo aumenta Por semana No sé Los brochitos El hilo El algodón Yo a veces compro en Buenos Aires Un stop Y bueno Me voy manejando con eso Y si tengo cargas Compro acá Pero se viven aumentando Como todo Como todo Bueno ¿Me repetís tu nombre? Alejandra Alejandra Muchas gracias Acá tenemos Todos los medios de pago Tiene Visa Mastercam Activa American Express Mercado Pago Así que Ay mira vos Artesanías con American Express Nunca pagué American Express Si me encanta ese bolso azul Juanita El bolso azul Ese es re lindo No sé quién es la que tiene la cámara Pero si yo me gusta el bolso azul Y se va Ahí está Mira que bonito Que lindo Las manifas son hechas a mano A ver para Son de Las hacen minillas En cosas de carpintería Como esa Esta Así que todo artesanal ¿Y esa cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? 2.800 2.800 pesos No está muy bien Muy bien el precio también La verdad que sí Muy bien el precio Y recién te comentábamos Que andaban viendo precios Porque acá donde dan los recuerdos de San Pedro Decían Ya los llaveros 50 pesos Es barato Muy barato Entonces andaba viendo Y andábamos viendo Muy barato Y aparte está bueno Para las fiestas Viste Como te compras 10 llaveros de San Pedro Y ya quedás bien Con toda la familia No es para los tíos Que no querés Toda esa gente Ay ¿Eh? Viste No tienen ustedes Toda la gente Que le tienen que regalar De compromiso Usted sabe que Un año catastrófico Porque fue Bernardina Bariloche Y tengo el otro Que se fue a Córdoba Porque también era bueno Y pobre Cada vez que iban A alguna peatonal O paseado de las artes En Carlos Paz Claro Los artesanos Le metían Todos los pibitos Y se apareció Con una bicicleta Hecha en alambre Ah, sí Que creemos Que dice Rufino Todavía no le puedo No podemos detectarla Bueno ¿Qué más tenemos ahí Juan y antes de cerrar? Bueno Tenemos servicio De cantina Como decíamos Ya prendieron el fuego Ya Ya se van todos A comer Uy, mirá la salud Ahí Claro ¿Qué artesanos Ni artesanos ¿Qué vamos a comer ahí? ¿Qué vamos a comer? Tenés hamburguesa Cholipán Tenés cerveza Tenés gaseosa Tenés de todo Ya estuvieron cocinando También de la parte De artesanos Tenés cosas hechas En madera Macetas Pintadas A mano A ver macetas Que estoy necesitando Unas macetas Que tenemos Acá las macetas Mirá Tenés macetas grandes Tenés macetas chicas Redondas Sí, pero yo no sé Si la de la cámara Está borracha O qué Anoche salió Ahí está Ahora está Sí, está un poco borracha Ahora sí Ahora enfoca Ay, qué lindas Esas macetitas Me encantan Están todas pintadas Muy lindas Les contamos Hola, buenos días Permiso Estamos viendo acá Las macetas ¿Son pintadas a mano? No, pintadas a mano No, pintadas a mano ¿Cómo es tu nombre? Karina De San Nicolás Son Y es la primera vez Que vienen aquí La primera vez Que vienen a San Pedro Así que ya pusieron ¿Hace cuánto tienen Este emprendimiento De las macetas? Con el emprendimiento Y más o menos 4 o 5 años Esperá Disculpame Que voy a dar la vuelta Si se escucha bien Sí ¿Hace cuánto tiempo Tienen este emprendimiento? Estamos hace 4 o 5 años Más o menos Y es la primera vez Que vienen a San Pedro A San Pedro Sí Siempre dentro de la zona Ahí en San Nicolás Y todo eso Pero A San Pedro Hemos venido De visitas No me conocía Muy poco Pero como Como artesano La primera vez De cuánto a cuánto Las macetas De la más barata A la más cara ¿Entre cuánto Valen las macetas? Y tenés Más o menos Arrancan en 3.50 Las más chiquitas Después tenés Variedad de precios Variedad de precios Tenés macetas En este tamaño Así Tenés unas de 8.50 Pero tenés Cerrones también Tenés con colgantes Hacemos también Móviles en madera Y lo que es Mariposas para pared También Todas hechas de madera Totalmente artesanales Ajá Y todas a mano ¿Cuál es la maceta Más cara que tenés? La más cara Es la de la cara Que está allá La blanca Que sale 4.000 4.000 pesos 4.000 A ver cómo es Y aún así Pintada a mano Ah Bueno Un laburito Bueno Estamos hablando ahí De un trabajo Tiene muchos detalles Claro No, no Yo quiero la colgante Móstrame Bernardina La colgante ¿Cuál de las dos? Tenés una en verde agua Color cian Y tenés otra En colores flúor Y dice que hay variedad Ah, y esa Que es la de la mariposa Juani Esta con mariposas Es re linda De 950 pesos ¿9.50? Sí ¿Y no lo podés mandar A pobre Marcelo Que me compré una? A pobre Marcelo Y habría que decirle Que venga y pase Hay más de esas colgantes ¿Tenés más de esas colgantes? Tenés Esta en flúor No, flúor no No, flúor no No, no me gusta Incluso el cliente Si le gusta otro tipo de maceta Se puede cambiar Con el colgante Y el llevar Ah, con colgante Y todo a 900 pesos Ah, o sea Vos podés elegir Alguna de estas macetas Sí Ah, me encantaron Por ejemplo Y llevar el colgante Vos decís Me gusta esta Y la quiero poner En un colgante Se lleva el colgante El colgante solo Sale 200 pesos Solo Y después La podés adaptar A la maceta Que vos querés Por el tamaño El gusto Eso lo puede armar Bueno Bueno, genial Me encantó ¿Cómo es tu nombre? Karina Bueno, Lili Nos vamos Muchas gracias Bueno ¿Toda la plaza Está rodeada? ¿Cuál? ¿La plaza está toda rodeada De puestos de artesanos? Está toda rodeada Recién están llegando Recién están armando Bueno Viremos en una hora Tempranito Muy bien Pero bueno Ya tenemos bastantes cosas Que pueden ver Hasta ahora Pero yo diría Que si pasan Entre La 1 2 3 de la tarde Ya va a haber Mucho más No, hay que ir ahora Hay que ir ahora Que podés elegir Mucho mejor Ahora Que está más tranquilo De gente Y ahora voy Ahora cuando salimos De acá vamos Juani A acompañarse Vamos a ir A ver Y ojo Les digo Compren las cosas Que son artesanias Esos que vienen Con remeras Con zapatillas Y todo demás Le compran acá Santiago Fariña La gente que tiene Negocios de toda la vida Y demás No anden comprando por ahí Sin boleta Y sin nada Ya se los digo de ahora No, no No, porque mucha gente Claro, mucha gente Se hace pasar por artesano Y te cae con todo Lo que venden los negocios De acá Y así que no Eso no Eso no Ahí le ponemos la etiqueta Sí, sí Clausurado No, pero te das cuenta Porque bueno Son todas cosas Hechas en madera Tenés mates Hechos en cuero artesanal Tenés Hay muñecos Hay cosas Hay faroles Hechos en madera artesanal Recién veíamos Las macetas Hay colgantes Como también hablamos Con la chica Que hacía Las cosas En hilo En lana Y algodón Muy bien Fíjense bien Son cosas artesanales Que bueno Que vienen a presentar aquí A esta feria de artes En la Plaza Constitución Muchas gracias Juanita Y si quieren un artesano Un buen artesano En la división gastronomía Con 50 años de labor En maquinarias Para todo tipo de cosechas Y demás En hierro ¿A quién lo llamás? Alejandro Grau Yo lo llamo a él Si querés un frente Si querés un frente